familia continuamos con los decks de la nueva caja esta vez el deck de los ositos cariñositos el deck de los os árticos hola que pasaron aquí con otro vídeo de yugioh duel links primero que nada una explicación rápida del deck un resumen rápido para los que se les complica este deck simplemente cada uno de ellos tiene el efecto rápido de poder sacrificar un monstruo de nivel 7 o mayor todos son 7 y 8 entonces podemos sacrificar a otro de ellos para que se puedan invocar y como ese efecto rápido puede hacerlo en el turno oponente ahora si se fijan todos los monstruos cantantes son de nivel 8 mientras que los no cantantes son de nivel 7 y también otra característica que tienen es que todos al ser invocados de manera especial no importa desde dónde pueden activar un efecto pero los de nivel 8 los cantantes necesitan sí o sí tener a otro monstruo o sártico en el campo para poder activar pero los 7 si los pueden activar luego luego vale y lo último de explicar general es la dinámica de los sincros que hacen este es en lugar de sumarlos en lugar de sumar 8 y 7 lo que hacen es restarse 8 menos 7 te va a dar 1 el osito cariñosito y ya teniendo al osito si tienes a otro cantante 8 entonces sería 8 menos 1 te darían 7 entonces ya puedes hacer a estos o también si quieres hacer un sincron común y corriente 8 más 1 te daría 9 podrías hacer al cocodragón o cualquier otro sincron 9 que desees entonces es la explicación general ahora sí nos vamos a explicar cada uno de ellos primero que nada el monstruo más grande 2500 de ataque bueno igual hay otro más grande este cuando se invoca de manera especial puede destruir una carta de magia trampa muy bueno este puede voltear a un monstruo del oponente boca abajo entonces con esto puedes impedir algunas jugadas este al ser invocado te puede buscar una carta un monstruo perdón este te puede retirar un monstruo del cementerio del oponente entonces contra ciertos decks te puede servir pero si no lo puedes dejar en el cementerio este nos permite hacer otra invocación desde la mano entonces básicamente con un solo sacrificio invocaríamos a dos y éste nos permite recuperar un monstruo sártico desde el cementerio entonces básicamente su invocación es de a gratis porque puede recuperar el mismo monstruo que sacrificaste y bueno ya con eso ven que tenemos un poco de disrupciones en el turno oponente con estos dos lo malo es que sí o sí tenemos que invocar a dos monstruos para poderlo hacer pero bueno hay otras cartas como por ejemplo la partida o sártica la ur la más cara este es el buscador es muy bueno porque descartas cualquier cosita que tengas cualquier cosa que te sobre y puedes sacar dos monstruos sárticos entonces ya con esto ya puedes hacer una invocación sártico es necesario las tres copias no no son tan necesarias de hecho podrían jugarlo con una sola copia pero que si va a ser necesario la por lo menos dos copias pero yo recomiendo las tres es la siguiente carta mágica continua pero bueno esta aparte de hacer esa búsqueda también en el cementerio te puede servir como sacrificio para tus monstruos no voy a sacrificar se destierra y listo lo más que tienes que esperar un turno para poderlo usar pero bueno ahora si nos pasamos a la carta que dije que era la más importante esta te ponen siete contadores y cada vez que invocamos un monstruo de manera especial desde la mano o extra deck vamos a robar una carta y eso va a hacer que continuemos los combos y como son siete o sea por lo menos podríamos probar siete cartitas lo único malo es que no podemos tener más de uno entonces cuando se nos terminan los contadores lo ideal es destruir esta carta de alguna manera así puedas activar una siguiente carta y luego tenemos la carta en deslizador o sártico está simplemente revive ya sea del destierro o del cementerio a tus monstruos y por último tenemos el carro sártico es la carta de campo y ésta nos permite desterrar un monstruo como el sacrificio para activar los efectos de invocación de nuestros monstruos entonces ya con esto ahorramos un poco de recursos y además cuando esta carta bueno cada vez que se invoque algo se pone un contador y si esta carta ya tiene siete o más contadores le puedes robar un monstruo al oponente y no es hasta la end face no dice hasta la en face así que se lo robas para siempre entonces si esta muy buena porque no ponemos un poco más de copias pues buena porque ésta puede ser buscada gracias al efecto del osito cariño citó cuando se invoca activa precisamente el campo desde el deck y aparte puede sacrificar un monstruo ojo como ya está el campo podemos desterrar en lugar de sacrificar un monstruo para poder revivir a otro entonces básicamente con hacer un solo sincro entonces básicamente nada más con hacer un solo sincro o sea contener 1718 y hacemos a éste y ya con éste y el campo podemos desterrar a éste para revivir al 8 y ahora sí podemos hacer un 7 luego luego vale que hace el 7 éste cuando es invocado podemos destruir hasta dos cartas en el campo y además cuando una carta del oponente selecciona algo de nosotros podemos negarla al sacrificar un monstruo recuerden si tienen el campo pueden desterrar y el último el septentrion este tiene un efecto continuo que es poder negar todos los efectos de los monstruos invocados de modo especial desde el extra de como un pequeño jinso para ellos y además y nuestro oponente invoca de modo especial podemos buscar una carta o sartico desde el deck a la mano la que sea y bueno con eso quiere decir que prefieres dejar a éste en primer turno y a éste como para un segundo turno para poder limpiar el campo oponente y listo esa es la explicación de todo el deck espero les sirva y también ahorita con los duelos van a poder entender un poquito más cómo se mueve vale recuerden que todas las repeticiones fueron grabadas en vivo por si quieren ver un poco más de ellas los invito al canal del youtube morado links en la descripción fáciles con repeticiones que se diviertan primer duelitos más siquiera contra un salaman great vamos a ver a se me va a mencionar de la habilidad la verdad es que pueden poner varias habilidades aquí hay incluso algunos que usan a los hermanos paradoja con una habilidad que les da a los monstruos de sanga en thunder y todo eso los cuales son nivel 7 entonces pues te ayudan a activar los efectos de sus árticos básicamente los hacen de agrapa vale entonces nos hace las invocaciones aquí aquí me esperé demasiado la verdad es que creo que debe haber destruido desde un principio alguno os digo volteado perdón pero bueno me esperé hasta el final para poder activar esta robar dos cartillas así empezar a hacer nuestras invocaciones se invoca este invoca de manera especial a otro se invoca este de una vez digo pude haber invocado a este para que buscar a otro y luego invocar a este pero dije no capaz si me lo voltea ya con esto ahora sí puedo elegir cualquiera de estos dos entonces se invoca ese destruye carta del back row es el cruzado va a destruir un monstruo recupera una carta sacrificamos ahora sí invocamos a este invocamos al osito saca el campo se activa el efecto del osito desterramos una carta para poder revivir a un cantante activamos el efecto de este y nos permite desterrar al lince fogata hacemos sincro nos permite destruir dos cartas pum pum y como no tenía el lince fogata pues no puedo proteger ya no me le quedan dos cartas pero por suerte sacó justamente lo que necesitaba entonces ya pudo hacer link 1 luego pasarse al link 2 o incluso link 3 pero lo bueno es que ya no tiene campo o sea ya está muy difícil pasar algo invoca este web para tratar de quitarnos pero o activar el efecto desterramos una carta y se lo negamos no destruye pero si está negado entonces ya con eso lo hacemos y vamos contra un hit supondré yo que es un orcus vamos a ver si él empieza reciclador de chatarra activa efecto saca otro y aquí es donde ahora sí ya que ya cayó este para impedir su jugada vamos a hacer todas nuestras invocaciones sacrificamos un monstruo invocamos a este buscamos el que voltea activamos efectos sacrificamos otro invocamos al que voltea lo volteamos precisamente y ya tiene que terminar turno no puede hacer nada tenemos la carta aquí fue muy mal robo porque dije ah pues lo que sea que robe lo descarto para sacar dos cartas pero sorpresa saqué esta entonces esta sí o sí la quiero es la que con la que quieres empezar siempre entonces primero el activo y ya luego empiezo a hacer mis jugadas activa el efecto del polar y probamos una carta lo mal es que tiene punto de aviso entonces no podemos sacar el campo ni modo activamos efecto de la partida sacamos dos cartas activamos efectos se invocan se activa el efecto buscamos otra carta aparte robamos ahí está podemos invocar activamos efecto invocamos robamos otra carta aquí se me olvidó que estaba negado entonces volví a activar el efecto pero bueno ni modo sacrificamos bueno lo hacemos el sincro ahora sí sacamos al otro nivel 7 porque sacamos a este porque sabemos que orcus es puramente exit y links por lo tanto ninguno tiene nivel y por lo tanto podemos negarle a perdón se me hace que eso fue lo que no mencioné no son todos los monstruos del extra de extino que deben de no tener nivel entonces sí nada más exit y links vale y ahora sí probamos otra carta destronamos ya no importa que pueda hacer recuperamos una carta invoca invoca cambios de la carta se invoca no puede activar efecto y aparte cuando invocó pues yo podía sacar una carta y ya cuando vio que no podía hacer absolutamente nada dijo no pues ya vamos contra otro yugimoto vamos a ver qué tal empezamos con la carta de magia sacrificamos invocamos robamos una carta sacamos la carta para buscar probamos dos monstruos y damos efecto como es de gratis se invoca recuperamos vamos a una carta vamos a ver si podemos que otra cosa y sacamos otra cosa hacemos link digo sin creo perdón sacamos el campo y cerró nuestra carta se re invoca un monstruo desterrando otro sacamos el 7 para poder negar invocamos a este para poder buscar seguimos robando cartas seguimos buscando miras aceleración nada más nos quedan 7 cartas invocamos a este se invoca otro wayne gracias al efecto de ese se invoca el 8 robamos otra carta hacemos sincro 1 y al final del turno podemos regresar una cartilla vale vamos a ver qué puede hacer tiene sic samurais raro ver sic samurais vinculaciones pero una carta recuperamos en la en face hizo no pegar se activa el efecto de este se invoca podemos destruir una carta destruimos el back row o tombless nos destruye no hay ningún problema activamos efecto de esta sacrificamos la otra carta del cementerio sacamos este way destruimos dos cartas y gisano lo vamos a robar destruimos nuestra propia carta para poder activar otra en todo caso y ahí está y muy buen duelito así es como tienes que empezar para poder dejar un negador que no puedan hacer mucho digo por desgracia este era un de exincro entonces no íbamos a poder negar nada pero aún así logramos ganar vale último duelito un duelo contra yugi se me hace que es orcus también orcus gandora vamos a ver tenemos la carta de magia descartamos descartamos la otra carta de magia porque dije bueno las dos me pueden servir una para el turno oponente y una para mi turno y aquí prefería hacer este una disrupción porque el otro way digo este este deck no sacan bueno si es que usaba la parte de gandora no sacaba tantas cartas de exit o links entonces dije no pues mejor así lo dejo y ya luego hacemos la invocación entonces ya invoca al gandora desde un principio para poder hacer el primer link hace galatea no puedo voltear la ella porque es link saca otra carta es así la puedo destruir si yo quisiera pero mejor esperamos activa efecto bustea tira al que revive regreso orcus trado roba dos cartas legado mundial revive aquí si pudo haber volteado una carta en aquí puedo haber volteado el otro pero bueno de todas maneras tenía para revivir entonces dos maneras tenía para hacer jugada lo que hicimos fue mejor esperar ya se al exit activa el efecto y creo que recuperó el que revive si recuperó el que revive vale entonces ahora sí nos hace dos ataques lo bueno es que teníamos aumento de vida entonces sobrevivimos apenitas y así empezamos a hacer nuestras invocaciones sacrificamos desde el cementerio nos permite hacer otra invocación activa el efecto de galatea recupera carta para sacar otra carta de los orcus se invoca este este puede buscar sacrificamos de una vez para poder invocar este way se activa el efecto volteamos al exit no lo regresa decimos ok vale invocamos ahora este otro destruimos la babel y una vez tiene que activar su efecto bustea y tira otra cosa ya no puede activar nada invocamos a este sacamos el campo con este podemos revivir vamos a hacer otro sincro a este aquí ya se me estaba acabando el tiempo y por eso es que van a ver que hice muy malas jugadas aquí entonces primero que nada desterré a un güey que no debería desterrar o sea debe haber desterrado ya sea aún gandora o al mismo orcus para que ya no pude hacer nada y luego la invocación pues hice a este güey en lugar del otro que ya sé que el otro güey impedía que pudieran hacer algo estos güeyes ya los parávales en seco pero bueno como dije no había tiempo activa el efecto no no me dejó seleccionar ya y perdimos por tiempo pero si esa hubiera sido una buena victoria entonces conclusiones del deck la verdad es que es un poco complicado pero ya entendiéndolo un poquito se mueve muy bien se acelera muy muy bien el deck y por supuesto como vieron es muy bueno contra orcus porque impide todo lo del extra de pero bueno eso sería todo por este videito espero les haya gustado y espero les haya servido para aprender a jugar el deck si fue así me apoyan muchísimo nada más dando un buen like al vídeo ahora sí me despido muchísimas gracias por haber visto este vídeo nos vemos en la próxima bye bye